Y sobre el final del programa les contamos que el legislador de Unión por Córdoba, Franco Miranda, ha presentado un proyecto para trasladar la única meral a Río Cuarto. Estamos en comunicación con Franco. Buenos días, gracias por esta comunicación. Buenos días, ¿qué tal a ustedes? Por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto. No lo estamos escuchando en el estudio, Franco, no sé si está al aire. Franco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, yo los escucho perfectamente. Ahí está, ahí está, sí. Franco, contanos, ¿cómo crees que va a ser recibido este proyecto de trasladar la única meral a Río Cuarto? Mira, por lo poco que he tenido oportunidad de hablar con algunas instituciones, pero principalmente con los medios de comunicación, ha tenido un impacto muy positivo. La verdad que veo que las instituciones se han mostrado interesadas en este proyecto y la verdad que creo, por lo que veo, es que va a ser muy positivo para nuestra ciudad, por supuesto. Tu propuesta es seguir avanzando en la descentralización. ¿Este sería el puntapié inicial a la hora de presentar el proyecto? Sí, sí, sí. Por supuesto, esto tiene que ver, primero, en principal, este proyecto de ley tiene el número 23.346, de barrio 17, y lo que nosotros estamos tratando en esta ley, que la hemos denominado Ley de Distribución Territorial de los Poderes Públicos, nosotros lo que proponemos en esta ley es que se establezca como sede permanente del poder legislativo de la provincia de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto, que es capital alterna de la provincia, valga la redundancia, y en esto nos hemos basado en una ley anterior, que es la ley 8.780, cuando el Poder Ejecutivo anuncia que Río Cuarto va a ser capital alterna de la provincia, con sede permanente. Entonces, basándonos en estos antecedentes y avanzando en lo que es la descentralización, que ha venido llevando adelante el ex gobernador de la SOTE y el actual gobernador Juan Ingiareti, profundizando cada vez más, acercando las distintas reparticiones a los vecinos. El último antecedente que tenemos es que Río Cuarto ha sido declarada capital agroalimentaria de la Agencia de Innovación. Digo, esto tiene que ver con este proceso de descentralización, y bueno, es aquí donde nosotros nos instalamos con esta idea de que Río Cuarto pueda ser sede del poder legislativo de la provincia de Córdoba, que Córdoba capital sea el poder ejecutivo, y así sucesivamente podamos seguir profundizando la descentralización, pudiendo aprovechar, por supuesto, al máximo lo que ha sido en aquel momento la creación con la Universidad Nacional de Río Cuarto. Digo, de la misma forma queremos empoderar a las instituciones para que se hagan también propias de este proyecto de la ley. Franco, por lo pronto, el 15 de noviembre van a estar sesionando de manera excepcional, por supuesto, en Río Cuarto, y bueno, estaremos atentos a ver qué pasa con este proyecto que has presentado en el Parlamento. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados con que el proyecto se empiece a hablar ahora, para que el día 15, cuando estemos sesionando en Río Cuarto, bueno, las instituciones, por supuesto, a las cuales me invito y a las con las cuales me voy a reunir próximamente, es para empoderarlas y que podamos plantear todos juntos este proyecto de ley que realmente le cambiaría la mirada al sur de la provincia, pero principalmente a la ciudad y a la región, con una mirada y con un sustento muy interesante, como fue en aquel momento el de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Franco, Miranda, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes y a su disposición. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Y estamos ahí en el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!